La situación en el Cantón Girón desde una semana de atrás se reactivó la preocupación por el camal. ¿Cómo está esto, doctor? Bueno, este es un problema que ya viene acarreando desde hace algún tiempo. Realmente muy pocas acciones se han tomado respecto a este tema. Revisaba un poco los archivos en la municipalidad y me parece que es en el año 89, en 1989 o en el 90, en el tiempo que estuvo el presidente del municipio, el señor Alfonso Piedra. Allí se hizo prácticamente la última intervención en este edificio del camal municipal. De allí para acá no se han hecho adecuaciones más que a lo mejor cambiar una llave de agua, poner una argolla para poner candado o ponerles a las reses para que sean fallenadas. Sin embargo, sí hubo, ha habido en varias ocasiones las observaciones de parte del Ministerio del Medio Ambiente, de parte del Ministerio de Agricultura, de Agrocalidad. Sí se han manifestado. Ha habido la recomendación y la decisión del Consejo Cantonal, al menos desde el periodo en el que yo puedo dar razón, en el que he estado yo. Bueno, se han hecho las recomendaciones por parte de la Comisión de Servicios Públicos para que se tomen acciones. Un poco se ha descuidado, se ha estado buscando alternativas para dar una solución definitiva, pero al menos hay que ir buscando paso a paso lo prioritario. Lo ideal sería disponer de un nuevo local, un nuevo camal, adquirir el terreno y que se construya. Se tiene que hacer el proyecto, presentar, pero ya hemos tenido acercamientos con el Ministerio de la Productividad y ellos no nos van a dar la viabilidad técnica para que el municipio pueda endeudarse. Un camal no cuesta menos de 500, 600 mil dólares, un camal como para nuestro medio, porque no somos una población muy numerosa. Ellos han dicho que este camal debería propenderse a que sea un camal regional, es decir, varios cantones, unirse y buscar una alternativa. O por lo menos mancomunado entre dos o tres cantones cercanos. Se ha manifestado cuando llegaron todos los ministros y más miembros del gabinete del señor presidente al cantón Sevilla de Oro, allí se les manifestó este particular porque ya teníamos la preocupación del camal. Sin embargo, se dijo que no. La misma preocupación fue de la alcaldesa de Nabón, que pidió también que sea financiado ese proyecto para el cantón Nabón. El municipio recibió exactamente la misma respuesta que sugería, inclusive el lugar, que podría ser en Tarqui o en Cumbe, donde debería implementarse. Sin embargo, dejaban abierta la posibilidad a que los municipios se puedan poner de acuerdo y ver en dónde está. El municipio del cantón Girón, en este caso concreto, ante ya las observaciones, inclusive la clausura del camal, y antes de esta clausura indefinida que se hizo, ya hubo un cierre temporal por disposición del señor alcalde para hacer una adecuación. Se volvió a reabrir, justamente pensando en lo que podía venir a futuro, una sanción mayor, cosa que efectivamente ya se dio. Este rato sobre la municipalidad pesa una multa de, parece que son 9.990 dólares que se tiene que pagar por contravención, digamos, a las normas ambientales. Eso es lo que se quería evitar, porque la multa podía llegar hasta los 50.000 dólares. Sin embargo, se dejó recursos y no se ha dado la celeridad suficiente como para poder avanzar rápido. Mucho más es el problema cuando se le trata con un poco de dedicatoria a determinada región, a determinado cantón o a ciertas autoridades. Realmente aquí nos han caído todos al mismo tiempo, el Ministerio de Salud, el Departamento de Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Medio Ambiente, todos al mismo tiempo. Hubo tanto, un periodo tan amplio donde no se hizo este tipo de advertencias lo suficiente, lo único que se recibió fue la notificación de Agrocalidad y del Medio Ambiente. El Ministerio de Salud, con autoridades, funcionarios locales, jamás se preocuparon de esto, para por lo menos sugerirles también a las autoridades que estaban en su debido momento al frente y nunca se hizo esa recomendación de que se hagan las advertencias. ¿Dedicatoria de quién está al momento? Políticamente se ha creado el gobierno, posiblemente. Sin embargo, entendemos que esto es lógico y está bien que se trabaje en ese sentido porque se tiene que cuidar la integridad de la salud de la ciudadanía. Pero, ¿cómo es posible que en otros cantones, el día domingo conversaba con gente del cantón San Fernando y decía, eso es definitivamente eso, un chiquero es mucho más aseado y más limpio que lo que están haciendo allá en ese cantón. Sin embargo, no, no ha pasado nada. Bueno, no es el consuelo de que sancionemos a todos para estar contentos. No, yo creo que todos debemos más bien actuar y mantener en condiciones idóneas para que se dé una atención de calidad al usuario. Luego de esta última sanción, se pidió a los funcionarios de agrocalidad que nos permitan faenar las reces, obviamente a los expendedores, en un lugar momentáneamente adecuado hasta que se hagan los trabajos de adecuación del camal. Se les ha presentado varias alternativas. Hemos ido con algunos compañeros concejales a mostrarles los lugares en donde vamos a ser. Pero nos exigen que tengan las poleas, que tengan un techo, que tengan un piso de cerámica, que tengan los mesones. Realmente ya no se convierte en un camal que sería provisional. Si tiene todas esas adecuaciones, prácticamente ya es un pequeño camal donde va a seguir funcionando por algún periodo. ¿No hay ningún lugar en Girón? No va a haber. En Girón yo creo que en ningún lado. En Cuenca solamente hay el camal grande, el camal municipal. Tanto es así que la italiana, la europea, no sé si la europea, pero la italiana, por ejemplo, ellos faenan en el mismo camal. No tienen sus propios camales. Faenan en el camal municipal. Menos vamos a querer acá en Girón buscar esas, que tengan, que reúnan todas esas exigencias que nos pone agrocalidad. Hemos pedido que sean un poco flexibles, que nos permitan que se faene, obviamente en condiciones mínimas de comodidad, pero sí óptimas de aseo y de higiene. Es decir, que no estén las reses faenadas en el suelo, sino que tengan en donde ser sujetadas, colgadas, que tengan la suficiente cantidad de agua, que esté cerrado. Esas condiciones hemos propuesto. Que no se contaminen. ¿Qué han respondido? Que definitivamente ellos no pueden hacer. Pasar un informe que no era favorable, pues obviamente es por eso que la gente tuvo que tratar de hacerlo, como lo están haciendo ahora en Cuenca. ¿Clandestinamente? Bueno, el término sería clandestino porque no está autorizado. Sin embargo, reúnen las condiciones básicas necesarias. Veamos si nos remitimos a ver cómo hacen el reenamiento en las fiestas, por ejemplo. Eso realmente es en condiciones antihigiénicas. Sin embargo, nuestras autoridades de salud jamás van. Tal vez sí, creo que asisten, pero a tomar el caldo de la fiesta de toros, más no por ver cómo están las ollas en donde preparan los alimentos. Por eso hay mucha contaminación, miren, en la asunción, y creo, no sé si usted pasó la... Efectivamente. ...o vendrá luego. Pero hay mucha gente que se contaminan, como 60 o 70 personas contaminadas. ¿Por qué? Por las condiciones antihigiénicas en las que se prepara la comida, en las que se fallan esas reyes. Entonces, acá se está tratando de dar una salida, una alternativa. Respecto a lo del camal mismo, los trabajos que se están haciendo realmente se han avanzado. ¿Ya están haciéndose hoy los trabajos? Se ha hecho una limpieza de todo el revestimiento del camal internamente. Se ha cambiado ya la cubierta, con el cambio de todas las vigas y todo, toda la cubierta mismo, porque eso ya no sirve, tiene más de 50, 40 o 50 años esa cubierta. Las adecuaciones que se hicieron, se hicieron en el 90 aproximadamente, pero no, eso es solamente un adicional. Pero la parte original todavía es con cal y arena, es decir, antes de la masificación del uso del cemento. Pues miren lo antiguo que es esa construcción. Sin embargo, se está avanzando, no son cosas que se puede avanzar en una semana o dos. Hay que ser reales, esto va a tomar por lo menos un mes para las adecuaciones, a pesar de que están 10 personas trabajando. Pero esto está en conocimiento de las autoridades que han procedido a la clausura y cuando se acabe esto, ¿se pasará ya esta problemática y volverán las personas que han ganado al lugar? ¿O hay algún otro problema más? No, no, definitivamente para empezar estas adecuaciones se hace el plan de intervención o el plan de mitigación de lo que se está yendo a adecuar. Ellos han aprobado estas intervenciones que se va a hacer, saben que con esa intervención va a quedar en condiciones de funcionamiento. Lo que sí se tiene que ver, no conformarse con, porque la ubicación no es la correcta. El local puede ser adecuado, este rato se va a cambiar los techos, se va a hacer un nuevo revestimiento con cemento, con cemento, con cerámica sobre los dos metros de altura en la parte baja, se va a cambiar los pisos, con mesones ya adecuados para que sean lavadas las vísceras de los animales. Bueno, todo lo necesario para que funcione. Sin embargo, como está junto al río y la topografía no permite sacar todos los desechos hacia la red pública de alcantarillado, que es el gran colector que lleva a las lagunas de oxigenación, es muy difícil. Entonces, se tiene que buscar definitivamente para los próximos años una ubicación definitiva del camal, una nueva construcción. Mientras se realizan los trabajos, ¿continuará el sistema así? ¿Acaba eso y volverán a vayanarse? Eso esperamos que sea lo más pronto y esperemos que sea más o menos en unas cuatro semanas más. Bien, agradecemos la presencia del doctor Leonardo Delgado, vicealcalde del Cantón Giro. Nos vamos a un espacio publicitario y regresamos enseguida con más informaciones.